La tecnología, el iPhone, la iPad, la Internet, son mecanismos hoy día necesarios para desarrollar cualquier profesión en cualquier área. Un documento que necesite un cliente y necesite revisarlo, y tú estás en tu oficina, en cuestión de segundos a través de un correo electrónico tú le puedes transmitir ese documento. Las tecnologías son muy importantes, por ejemplo, nosotros que tenemos familias fuera del país, nos podemos comunicar con ellos, incluso interactuar como más de cerca a pesar de que pasamos años sin verlos. Yo quería un varón, y cuando hay hembra y tal, y fíjate, es la que me peluca de paso, es la que me quita todo. El día de los padres para mí es como el de las madres, todos los días. De verdad que esto es una emoción inmensa, ser papá, y más cuando a uno le corresponde tener un gran hijo, como fue mi caso, que me correspondió para mí la mejor hija del mundo. Feliz día de los padres, feliz día a todos los padres, pero en especial, es un padre que lo amo muchísimo.